Bien, otro conjunto de rótulos que podemos controlar o podemos decir en qué manera queremos mostrarlos en nuestro gráfico son los rótulos de los distintos ejes. Tenemos dos ejes, el eje horizontal y el vertical y cada uno de ellos puede tener algún rótulo que especifique de qué trata ese eje. Por ejemplo aquí se ve muy claro que el eje horizontal son diferentes años, pero bueno, podría decir que el título del eje horizontal primario que en este momento no está mostrando ninguno, pues que lo muestre. Entonces aquí nos mostraría un título del eje. Nosotros aquí podemos decirle que en lugar de aquí, pues aquí podemos poner que estos son los años de toma de datos. Son los datos que tenemos que corresponden a esos años. Bueno, rótulos del eje horizontal primario, pues podemos tener el número bajo o ninguno hemos dicho, o el vertical primario que tiene diversas opciones. Vemos que podríamos no poner ninguno o ponerlo en girado o en vertical diferentes posibilidades. Por ejemplo, si lo ponemos el título en vertical, vemos que la palabra que compone ese ese título del eje está escrita en vertical, pero las letras están horizontales. ¿De acuerdo? Que es a diferencia de el título girado que sería que cada letra está bien escrita, pero toda la palabra la hemos girado y la hemos puesto en posición vertical. Bueno, finalmente tendría la otra opción que es el título hacerlo en horizontal. Si el título es cortito, pues en este caso es suficiente, se ve suficientemente claro y puede ser, puede estar interesante utilizar esta representación. Finalmente podríamos no poner ninguno o incluso tendríamos control absoluto de todo tipo de parámetros, tipo de letra, borde, estilos, sombreados, etcétera, iluminados. Hay toda una serie de elementos que podríamos mejorar la presentación digamos si nos gusta recargar un poco lo que es el estilo de presentación de este tipo de elementos. Gracias. 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 Gracias.